Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo esta compra que hice en la tienda de Walmart. Ya saben, Walmart significan reembolsos y es una mini compra, pero me fui porque quería, estaba interesada en los productos del Arm & Hammer. Entonces, chequen y voten ya que nos dio bonos. A mí me dio uno, el Weekend Warrior, que si hago 15 reembolsos me da 5 dólares y pues con esta compra lo estoy empezando. Aparte, tengo uno grande de Rodeo Riches de 28 reembolsos, me da 7 dólares. Entonces, pues yo hago estos videos para ayudarles a ustedes para completar sus bonos. Todas las aplicaciones de reembolsos que yo uso son súper fáciles de usar. Tengo videos explicando cómo funcionan. Van a estar abajo en la descripción del video por si están interesados de salirse de nada más usar Ibota y Fetch, que son las más comunes. Todas las aplicaciones son súper fáciles. Otra cosa que quería comentarles es sobre el programa The Insiders, que ya lo he mencionado en los últimos videos de Walmart. Es un programa donde nos ofrecen oportunidad de probar productos, ya sea cosas como decoración, cosas como para uso personal, desodorantes y así. Da uno nuestra reseña y pues ellos nos pagan. Aparte, o sea, nos pagan el producto y aparte nos dan un buenísimo bono. La primera vez que yo lo hice fue hace como un mes y compré unos desodorantes de la marca Degree. Ahí gané casi 20 dólares en ganancia. El segundo producto que compré fue recientemente. Fueron unos productos de niños de la marca Swag, que fue el shampoo, el acondicionador y un spray. Y por eso aquí les muestro en pantalla que recibí los 45 dólares, que básicamente fue una ganancia también como de 20 y tantos dólares. Ahorita apliqué para la oportunidad de probar estos productos de la marca Joy, que son una cajita donde puedes poner tu basura, donde puedes pelar ajos y así. Y califiqué para el producto del Compose, que es básicamente un basurero donde deshace tu basura. Este, lamentablemente en mi tienda no lo venden, así que lo voy a ordenar en línea y pues aprovechar, ya que pues me van a pagar el producto y aparte me van a dar un bono, o sea, el rembolso de 22 dólares. Así que este producto cuesta 9.99, al final me va a salir gratis con una ganancia como de 11 o 12 dólares. Así que en el primer comentario, no he hecho video explicando cómo funciona, más adelante se los hago, pero es súper fácil si quieren probarlo. Yo sé que algunas personas ya lo empezaron a usar y pues en el primer comentario les dejo ese enlace. Otra cosita que quiero mencionar y espero no se me desesperen. Ya saben, a mí no me gusta hacer los videos largos, pero sí tengo algunos anuncios que hacer. Hace dos días hice una compra en línea en Walmart para recoger en la tienda y pues esa la hice para hacer mis reembolsos. Ahora se van a preguntar, ¿cómo es que hiciste esa compra para recoger en la tienda si Walmart no da recibos? ¿Cómo la hiciste para subir algo a los reembolsos? Entonces, sí es posible de hacer y la razón por la que decidí hacerla en línea es porque estaba interesada en los productos del 7th Generation, que van a ver aquí una foto. Más de ratito les haré un video explicando esta compra. No sé si los reembolsos estén vigentes todavía, pero les voy a hacer el video para explicarles el proceso de cómo hacer una compra en línea en Walmart, ya sea para delivery o recoger en la tienda y subir para reembolsos porque sí se puede hacer con las aplicaciones. Entonces, por si no saben, estando en México en mis vacaciones, a mí me robaron mi carro. Entonces, aquí en Chicago. Así que ahorita estoy un poquito limitada de hacer compras en la tienda. Por eso opté por hacer una compra en línea ya que estaba interesada en esos productos. Así que, pues, simplemente la hice en línea y la fui a recoger y todo. Entonces, más adelantito, como después de este video, les haré ese video explicando cómo hacer eso. Vamos a empezar. Aquí lo primero que agarré fueron estos botecitos. Compra en el... Estos son los Pillsbury Biscuits. Estos son de la cantidad 5 a 2.18 por 2.436. Shopmium da un dólar cuando compras dos y bote da un dólar por cada uno. Así que me dio dos dólares y aparte 50 centavos de bono cuando compras dos. Al final salen a 43 centavos. Agarré estos dos paquetes de galletas de la marca Pillsbury a 3.18 por 2.636 y bote da un dólar por cada uno. Así que al final salen a 2.18. Me fui por estas galletitas tipo chocolate de la marca Knoppers, 3.56 por 2.712. Swagbucks da tres dólares cuando compras dos y bote da un dólar cada uno. Así que me dio dos dólares quedándolos a uno con seis cada paquetito que vienen seis galletitas. Aquí agarré este suavizante de la marca Snuggo a 4.77 y bote da dos dólares quedándolo a 2.77. Agarré esta cajita que son como atrapa hormigas de la marca Raid a 4.60 y bote da dos dólares y Shopmium 2 quedándolo a 60 centavos. Agarré este jugo de la marca Snuggo a 1.45 y bote da 50 centavos y aparte me dio 10 centavos por cualquier bebida quedándolo a 85 centavos. Y agarré también esta crema para rasurar de la marca Eos. Estas están a 5.97 y bote da 5 quedándolo a 97 centavos. Fueron estos rastrillos. Estos rastrillos están a 7.32 por 2.14.64. Yo tenía un cupón que me mandaron en un programa que se llama SampleSource donde mandan muestras y me regalaron este cupón donde puedo obtener un producto gratis. Así que yo agarré dos porque hay reembolso en Ibota. El cupón dedució 7.32. Al final solamente pagué 7.32. Pero Ibota da 6.92 cuando compras dos quedándolos a 20 centavos cada paquete. Otra cosa que aquí también agarré fue este botecito de pastillas de la marca Smarty Pants que son para teens, que son para jovencitas, 13.98. Ahora, hay un programa que se llama Social Nature que ya he hecho un video explicando cómo funciona. Es un programa donde ustedes se registran, toman unos cuestionarios basados en los productos que ustedes quieran probar o que se les esté ofreciendo para ver si califican. Y les mandan un cupón a su casa para un producto gratis. Lo que me gusta es que si hay reembolso en otras aplicaciones, ustedes pueden combinarlo con eso. Entonces, yo ya en el cuestionario me mandaron un cupón para unas pastillas gratis y me quise esperar a usarlo para que hubiera reembolso para que si fuera gratis y con ganancia. Las pastillas están a 13.98 después del cupón que lo hace gratis y Ibota da 4 dólares, así que fue gratis con ganancia de 4 dólares. En el primer comentario les voy a dejar el enlace del video explicando cómo funciona y el enlace para que si quieren registrarse. Lo que me gusta de Social Nature es que está basado en marcas un poquito más saludables y orgánicas. Entonces, son productos de comida, dulces y cosas como cuidado facial o cosas para el uso de casa como detergente y así. Ahora, otra cosa que fui, la razón por la que fui a la tienda es por estos productos del Arm & Hammer. Yo iba por dos, estas bolitas y el detergente. Lamentablemente en mi tienda no venían el detergente. Si lo hacen ustedes, les va a salir gratis porque yo lo publiqué en la mañana, así que espero y se hayan lanzado a hacerlo. Estas bolitas están a 5.48, agarré 4.41.92. Y vota da un dólar por cada uno, así que al final me dio 4 dólares. Swag Packs da 5 dólares cuando compras 2 y como compré 4, el límite es de 2 recibos por mes. Me dieron 10 dólares. Checkout Fetibone está dando 1.36 por cada uno, así que recibe 5.44, haciéndolos al final a 62 centavos cada uno. Precio que no se me hace nada más. Aquí mi total por toda esta compra es de 63.87. Y vota me dio 32.2. Checkout Fetibone 5.44, Swag Packs 13, Shopmium 3. Recibió un total de 53.46 en reembolsos. Haciendo todas estas compras en 10.41 o básicamente 61 centavos por producto. Precio que no se me hace nada mal al final, dividiéndolo en toda la compra, ya que pues simplemente el Arm & Hammer cuesta casi 6 dólares. Entonces, eso es pues yo que no uso cupones. Entonces, solamente me baso en los reembolsos que dan las aplicaciones. Y pues así es como estoy haciendo mis compras. Y también pues tomando cuestionarios en diferentes páginas para así obtener cosas gratis. Aquí les dejo las fotos de los recibos por si en algo les sirven. Y ya saben, cualquier cliente que tengan, no duden en hacérmela para que yo los pueda ayudar. Y pues esto es todo. Que estén bien. Gracias. Gracias.